Música Porque nunca olvidaré aquel día que te di Tu amor no pudo ni ver cuando yo te vi partir Te vas muy lejos, lejos de mí De tu recuerdo no viviré pensando que regresarás Te recordaré por lo que era el que tú entiendes No te tendré en mi mente vivirás Te vas muy lejos, lejos de mí De tu recuerdo no viviré Quizás no me regresarás Y recuerda que enamorado sigue siendo tu música Porque nunca olvidaré aquel día que te di Porque nunca olvidaré aquel día que te di Cuando te regresarás Te recordaré por lo que era el que tú entiendes No te tendré en mi mente vivirás Te vas muy lejos, lejos de mí De tu recuerdo no viviré Cuando te regresarás Desde el corazón para todos los que van a ser enamorado Enamorado, enamorado, enamorado